Vean ustedes a este galán, soy guapo, y que por allá dice un sombrero también, viva Villa, allá está, dice, y sus dorados, miren ahí, veamos eso, la forma de vestirse de estos muchachos de la banda Paraíso Tropical, y ahí los tenemos a cada quien caracterizado de acuerdo al show que presentan. Y ahora vamos con una cumbia, quisiera saber, vamos con la Paraíso Tropical de Durango. Un saludo especial para toda la gente que nos acompaña, a ver las manos arriba, vamos, que se vean las manos, porque los que no levanten la mano quiere decir que no se bañó, a ver, vamos a ver. Quisiera saber, cómo está mi amor, si sufro o si llora, cómo lo hago yo. Quisiera tenerla, muy cerca de mí, pues solo con ella, yo seré feliz, nunca quisiera desbararme de ti, y si estoy lejos no puedo sonreír, por eso tengo muy dentro de mí, me morí miedo de perderte a ti. Yo te quiero porque eres mi seno, yo te adoro porque eres mi tesoro, me idolatro porque yo te quiero tanto, solo contigo seré feliz. Quisiera saber, cómo está mi amor, si sufro o si llora, cómo lo hago yo. Quisiera tenerla, quisiera tenerla, muy cerca de mí, pues solo con ella, yo seré feliz, nunca quisiera desbararme de ti, y si estoy lejos no puedo sonreír, por eso tengo muy dentro de mí, me morí miedo de perderte a ti. Yo te quiero porque eres mi seno, yo te adoro porque eres mi tesoro, me idolatro porque yo te adoro porque eres mi tesoro, me idolatro porque... Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional, el conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. Sí, 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 qué buena onda, es el jefe de la onda grupera, Jesús Soltero.